a producir la insulina. Las células beta producen hasta el 64% de insulina y las células P, que son las pancreáticas, producen hasta el 80% de producción de insulina. Lo que hace el diabetín es reactivar estas células, normalizar las funciones de estas células para que ellas comiencen a generar la insulina. Esto aquí se demuestra, como les dije a usted, a través de un examen de laboratorio como es el examen de hemoglobina glucosilar. De tal forma que ese es el examen que es el 2 y 2 son 4 para determinar su diabetes. Cabe destacar que el paciente que toma nuestra medicación, verdad, va a reducir significativamente este problema, mejorando su condición de salud. De tal forma que así el paciente se esté inyectando insulina o que el paciente esté en diálisis, tomando esta medicación comienza a regenerar su páncreas, comienza a producir insulina y chau, diabetes. Y eso no lo digo yo, lo dicen los resultados de laboratorio, exámenes de laboratorio. Ahora bien, la gente que por favor se sate eso de la cabeza que me toma una pastilla y ya dice, no, no, no. Esto es un tratamiento para regenerar algo que está totalmente destruido, para que el paciente por la diabetes haya, ahora bien, le hago saber un detalle. Aquellas personas que han perdido la vista por culpa de la diabetes, lamentablemente en ellos perdieron su vista. De pronto, de pronto, si Diosito es grande, podrán comenzar a ver bultos, pero su vista está ya perdida totalmente. Ahora bien, muchas personas diabéticas tienen la costumbre o la mala costumbre de comenzar a hacer tratamientos oftalmológicos que los lleva a cirugía para que a través de la cirugía ellos crean que van a poder salir del problema que están perdiendo su vista. Señores, hacer una cirugía de ojos para un oftalmólogo, un médico especializado en ojos, es comerse un sándwich. Así de facilito para ellos. El problema, el problema de la cirugía de ojos es la cicatrización. El paciente diabético no cicatriza y el ojo es húmedo, de tal forma que se daña la cirugía y el paciente pierde sus elementos del ojo y el paciente rotundamente perdió la vista. Señores, mientras ustedes no bajen a valores normales los niveles de glucosa, de azúcar, señores, nunca se deje de operar sus ojos. Así le digan, venga, tome un dinerito que se lo regalo y nosotros le regalamos la cirugía y nosotros le regalamos un dinerito. Ya, no, señores, si usted es diabético y se opera sus ojos, señor, usted va a quedar ciego mientras no baje y lo lleve a su páncreas a que funcione, ¿verdad? De forma a producir insulina de forma natural y no mal, porque lo peor que tiene...